La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hermanos que nos siguen a través de Radio Natividad y de Natividad TV, seguimos en este camino de adviento para vivir la Navidad. Y durante el adviento la figura de la Virgen María es especial, la Madre del Verbo Encarnado, la Madre de Dios y Madre Nuestra también. Por eso debemos fijarnos en el actuar de la Virgen María, cómo el Evangelio nos ofrece la figura de la Virgen María como un ejemplo para acercarnos también a su Hijo Jesús, al Niño de Belén. El Evangelio de San Lucas, capítulo 39 al 48, nos dice que María salió persurosa al encuentro con su prima Santa Isabel. Es la narración que nos hace el Evangelio de este día. Entonces la Virgen María en primer lugar nos muestra que es una mujer en salida, como esta iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco. Y nos enseña también a nosotros a ser iglesia en salida, a ir al encuentro de nuestros hermanos. María salió persurosa a hacer un anuncio, a compartir su alegría. Y lo que transmite es la presencia del Espíritu Santo en ella. Pues el Evangelio mismo nos lo recuerdo. Entonces Isabel, luego del encuentro con María, de este saludo, quedó llena del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos actuando nosotros para compartir la gracia del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones? Una segunda actitud que debemos asumir en este tiempo del Adviento, teniendo como imagen y ejemplo a la Virgen María. Una mujer misionera y una mujer virgen y madre que comunica la presencia del Espíritu Santo en su corazón. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? También para vivir este tiempo del Adviento, para ser misioneros. Es decir, para compartir la palabra de Dios, para anunciar el Evangelio de la alegría y para mostrar la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. La pregunta de Isabel, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Es una expresión de aceptar, de vivir la alegría de la presencia de la Virgen Madre en ese momento. Nosotros también en este tiempo del Adviento, miremos y observemos en la figura de María. Nos hacemos esta pregunta como Isabel para entender que su figura y su ejemplo es grande para crecer en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.